Pesaba hacer algo todo en conjunto, ¿no? Pero no se pudo hacer. Va a llegar el día que eso va a ser un centro turístico. Porque eso va a llegar. Eso tarde o temprano va a llegar. Hay gente muy buena en el barrio. Nada más que no tienen apoyo. Están solos. Si hay ocho o diez familias que están en la calle, ¿por qué dejar en la calle las otras 15? No tienen problema, ¿no? La realidad es que nos movemos de acá y se relajan. Nos deja una herramienta potentísima para poder organizar en el barrio la resistencia contra los próximos desalojos. Gracias. 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 Gracias.